de Excel básico. Bienvenidas todas y todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, se mira. Ok, gracias. Muy bien. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. V q Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Lucía, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar, verdad, con la temática de hoy. Solamente permitan un momento que estoy viendo que esto me está. Voy a tener que manejar desde el CEL porque mucho me interfiere con la presentación. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar con la pregunta del día de hoy. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Vamos a ver las caricaturas que tenemos por ahí, verdad? Y vamos a ver cómo se encuentran el día de hoy. Así es que activen sus cámaras, por favor, y vamos a ir pasando por orden de cómo están aquí en la lista. Vamos a ver. Brenda. No, Ángel, perdón. Ángel está de primero. Buenas noches, Ángel. Bienvenido. Díganos cómo se encuentra usted en esta noche. Sí. Hola, buenas noches. Aquí bien. Ansioso de la clase aquí con un poco de frío porque está bebiendo también. Ok. Díganme. ¿Cómo se siente ahora? Hay alguna, vean algunas de las imágenes y me dice. Hola, perdón, es que acabo de entrar. Ah, ok, ok. La quince. Veamos la quince. Se ve que está algo alegre. Ajá, por allá está saludando el compañero Ángel, ¿verdad? Vamos a ver, Brenda. Hola. Hola, Brenda. Díganos cómo se siente usted. Díganos algún número por ahí o algunos números. Quiero ver. Quiero ver como el número cuatro. Ajá, veamos. Ajá. Y. Sólo como ese. ¿Cuál? Sólo como ese. Ok, gracias. Carlos Fuentes. Hola. Hola, díganos. Díganos. La uno y la diez. La uno y la diez. Ah, ok. Excelente. Vamos a ver. Carlos Fuentes. Ya, ¿verdad? Aparece dos veces aquí. Carlos Fuentes con mayúscula. ¿Quién es? Es que me aparecen dos Carlos Fuentes. Jaqueline, Amaya. Buenas noches. Buenas noches. Sería el uno y el cuatro. El uno y el cuatro. Felices, ¿verdad? Qué bueno, me alegro. El uno y el cuatro. El uno y el cuatro. Aquel, Jaqueline. Francisco Martínez. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Por acá, díganos. Ok, excelente. No sé si ve la lámina. ¿Cómo no? ¿Quién puede decir ahí con qué número se... El siete y el... Y el quince. Ok, el siete y el quince. Muy bien. Gracias, José Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Sería como el diecinueve y el uno. El diecinueve y el uno. Ok. Bueno, está bien, está bien. Gracias. Lucía. Lucía. ¿Se encuentra? ¿Mabel? Ah, Lucía dijo el ocho. Ok. ¿Por qué tan triste, Lucía? ¿Mabel está por acá? Hola. Hola, díganos. Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. Eh, como el quince. El quince. Ok. Gracias. ¿José Urbina ya había participado? Me voy conectando. Ok. No sé si ya ve la presentación y puede escoger algún número del test emocional que estamos haciendo ahorita. El quince. El quince. Muy bien, gracias. Marvin Enrique. Marvin Enrique. ¿Qué? Ok. Patricia Ivette. El número cuatro. Ok. Vamos a ir viendo por ahí el número cuatro. Gracias. Ricardo Carías. El diez. El diez. Excelente. Cifredo. Alexander. Los que no puedan, van a ir escribiéndolo ahí en el chat. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Este sería el uno y el diez. Ok. Excelente. ¿Verdad? Por ahí estamos bien felices. Sofía. Edith. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sofía. Ajá, díganos. Quizás como el cuatro. Ok. Excelente. Nadie dijo el nueve. Yo por ahí ando yo ahorita. Edith, este, de Esquivel. Ok. El siete, dice. Marvin, el cuatro. María Tobar. María Tobar. No está. Bueno, como les decía, yo ando ahí por el nueve, un poquito del seis. Soy ahorita ando con sentimientos encontrados. Gracias, Eduardo, para los que no pudieron, no los mencioné, pues por ahí déjennos el numerito, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con la semana número tres. Bienvenidos todas y todos, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con la clase y los invito a que pongamos atención, ¿verdad? La sección tres, manipulación de bases de datos en Excel. Vamos a hablar de filtros, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así es que vamos a ver un ejercicio por ahí. Y necesito que pongamos la total, ¿cómo se llama? Atención al tema. Objetivo, lograr que los participantes utilicen filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de información. Esto a lo que se refiere es que obviamente vamos a hacer búsquedas simples, filtros simples y filtros compuestos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con estos dos términos y sobre todo vamos a trabajar usando bases de datos, ¿verdad? Un tanto complicadas o algo complejas, como podría decirse. Pero el hecho es que aquí solamente vamos a hacer búsquedas, ¿ok? No vamos a hacer ningún procedimiento, puesto que para eso vamos a aprender a hacer lo que es este tipo de elemento, ¿verdad? Que es el filtrado de datos. Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. O mejor dicho, es lo que se hace. Con una gran cantidad de datos. Todos aquellos que cumplan con un cierto criterio. Entonces, estos criterios pueden estar establecidos, siempre van a estar establecidos desde los mismos valores. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con estas condiciones. Por ejemplo, en la siguiente imagen que vamos a ver, se nos va a presentar una ventana de ventas de una empresa en donde podemos ver que existen algunos empleados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una filas que pertenecen a Hugo si fuese el caso de que él hubiese hecho varias ventas? Eso sería entonces una tarea muy difícil que haríamos si lo hiciésemos de forma manual, pero obviamente con el aval, con el uso del procedimiento de filtros, esto es totalmente diferente. Veamos. Veamos. Tenemos la tabla, vean, tenemos región, vendedor, orden, fecha y total. Si ustedes se fijan en región, se se repiten los datos igual que vendedor. Ok. También podría darse que podrían repetirse las fechas, pero realmente más que todo lo que se está en lo que más se repite acá es en región y vendedor. ¿Sí? Entonces, tenemos a Brenda, a Juan, a Hugo, a Alejandra, Carolina y a Luis, verdad, que son los vendedores de mi tienda o de mis tiendas, vamos a decir así. ¿Sí? Entonces, lo que vamos, lo que yo quiero es que usted me separe a todos los vendedores, ¿verdad? De todos los vendedores me separe las ventas de Brenda, ¿sí? Pero ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo lo haría prácticamente nosotros en una forma manual? ¿Cómo se haría esto? Bueno, sería un poco tedioso porque tendríamos que ocultar algunas celdas y solamente, solamente que se muestren las celdas que nosotros hemos dejado. Pero eso implica borrar contenido, ¿sí? Eso implica eliminar información y eso es lo que no, no queremos. ¿Verdad? Entonces, este, por acá están pidiendo ingresar. Sí, están pidiendo ingresar y espero que puedan hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? A ver, ¿cómo lo harían ustedes acá para poder separar a Brenda, a las ventas de Brenda, de todos los demás? Me iría a colocarle filtro sobre la columna B y ahí en la opción buscaría el nombre de Brenda y solo marcaría lo de Brenda. Correcto, es que eso sería en el caso de el filtro. Ya lo explicó usted, gracias Ricardo. ¿Verdad? No, yo me refería a no hacerlo sin filtro. ¿Cómo, cómo lo, cómo creen ustedes que se podría hacer? Veamos. Creo que tal vez se podría hacer con lo del formato condicional. Ah, muy bien, excelente, correcto. O sea que lo podríamos hacer con formato condicional, pero ahí me va a mostrar toda la información y solo va a marcar aquellos vendedores que, que su vendedor valga la redundancia y su contenido sea Brenda. Diga ya, Kellen. Con control B. Con control B. Ah, para buscar. Ah, muy bien, muy bien. Otro método muy, muy interesante, ¿verdad? Que podríamos utilizar para la búsqueda, pero ahí estaríamos saltando de celda en celda dependiendo de la cantidad de información que nosotros tengamos. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Cómo crear filtros en Excel? ¿Sí? Eso es un paso muy, muy sencillo. ¿Sí? El filtro lo vamos a crear, ¿sí? Seleccionando, obviamente, lo que es la ficha de datos del grupo ordenar y luego la opción filtrar. ¿Ok? Vean qué sencillo es. Nos vamos a la ficha de datos. Dentro de ella hay un grupo que se llama ordenar y filtrar y luego ahí seleccionamos filtro. ¿Ok? Ya cuando veamos en la práctica, este, vamos a generar por ahí, este, ¿Cómo se llama? Otro elemento que usted podría hacer que lo, que lo use o no lo use dependiendo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Vean que tenemos esta tabla y ya cuando hicimos el procedimiento de irnos a datos y en ordenar y filtrar, este, presionamos el botón de filtro a la tabla o al, a la, a nuestra hoja se le agregaron estos elementos. ¿Vean? ¿Sí? No sé si los alcanzan a ver bien. Son estos como botoncitos en los títulos de cada columna. ¿Sí? En los títulos de cada columna. ¿Ok? Entonces, eso indica que la, que la, que los elementos que están ahí van a estar controlados a través de filtros. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se ha entendido esta parte? Cuando veamos estos botoncitos es porque hay, están filtros activados. ¿Sí? Muy bien. Eh, Lick. ¿Diga? También, bueno, no sé, ¿verdad? Yo he notado cuando se le aplica a veces alguna tabla inteligente, aparece también eso. No sé si en ese caso ya como que la tabla pone de una vez el filtro. Correcto, Ángel. Correcto. Y es correcto. Y es correcto. Cuando nosotros seleccionamos un rango de celdas, ¿verdad? Y nos venimos a insertar y en insertar seleccionamos tabla, ¿verdad? No tabla dinámica porque ahí dice tabla, ¿verdad? Automáticamente, eh, el Excel me convierte también esto en un objeto inteligente. Entonces, en este caso sería una tabla, ¿verdad? A la cual ya se le activa también el elemento filtro o el procedimiento filtro para que nosotros lo ocupemos. Gracias. Muy bien. No sé si hasta aquí hay preguntas. Ajá. No sé si hasta aquí hay preguntas, dudas. De mi parte, ninguna. Ok, gracias. Los demás, por acá, si hay dudas. O sea, aquí lo importante es que sepamos el procedimiento es venir a datos, ordenar y filtrar, que es el grupo, y luego presionar filtro. Y automáticamente, obviamente, tenemos que tener una celda seleccionada dentro de la tabla o dentro del rango de datos que tiene, que podemos ocupar como base de datos y obviamente se le activa lo que es la parte de filtros. ¿Verdad? Dice que al pulsar el botón filtro, obviamente, se le van a colocar estas flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de la columna. Esa es una característica visual que nosotros, al verla, vamos a entender que obviamente se le ha aplicado el comando filtro. Y ahí está nuevamente el procedimiento. El comando, perdón, el comando filtro también podrás seleccionarlo desde inicio, modificar. O sea que también en la ficha, en la ficha de inicio y en datos, en ambas, vamos a poder habilitar lo que sería en este caso, el procedimiento o el proceso de, de filtro. ¿Sí? Entonces lo hacemos en ordenar y filtrar y luego filtro. O sea que hay dos formas. Hay dos opciones de menú que me permiten hacer lo mismo. Muy bien. Ahora, otra manera en que se crea un filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel. Es lo que decía Ángel, ¿verdad? Que se me adelantó por ahí, pero es, es correcto. Lo cual lo que va a hacer es insertar filtros automáticamente en un formato especial a los datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos nosotros a ver, ¿verdad? Cuando nosotros insertemos lo que es, lo que es un, un formato de tabla a un rango de datos. ¿Sí? ¿Cómo usar los filtros? Ahora, esto es la parte, digámoslo así, emocionante de esto. Para filtrar la información debemos elegir una columna y hacer clic sobre la fecha, la flecha del filtro. Luego, después de eso, en la parte inferior nos van a mostrar algunos valores que son los que se repiten, o sea, valores únicos de cada selección a la izquierda de cada uno. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver esto. Miren, por ejemplo, en región tenemos esto y nos aparecen estas opciones y luego por acá aparece en este cuadro azul. Nos aparecen los nombres de los empleados, o sea, los que se repiten. ¿Verdad? Alexandra, Brenda, Carolina, Diana, Hugo, Juan, Luis y Paco. Ah, yo llegué hasta Luis, nos faltó Paco, de los que yo le mencioné. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ver nuestra tabla y a la hora de entrar a un filtro, así es como vamos a ver nosotros nuestra vista de filtro. Podemos hacer un ordenamiento de A a la Z o de Z a la A, ordenar por color y aquí se van a ir agregando los diferentes filtros que nosotros vamos a agregar. Y aquí se pueden ir borrando también. Eso lo vamos a ver ya en la práctica. Ok, entonces aquí lo está haciendo por vendedor. Miren, aquí está, por vendedor. Lo puedo hacer por región. También lo puedo hacer por fecha, por orden y por total. No lo hago por orden porque orden es como el DUI. Es un número único que se va a generar. ¿Sí? La fecha, tal vez más de alguna venta se generó en más de una fecha. Una venta se generó en una misma fecha. Entonces eso sí lo podríamos controlar. Y en el caso del total, pues sería raro, bueno, encontrar ventas similares. ¿Verdad? Entonces, pero podría darse el caso. Entonces en más de alguna ocasión ahí se nos va a formar eso. ¿Ok? Entonces los filtros es una opción que tenemos para obviamente eso. Filtrar los datos de nuestra elección. O sea que vamos a elegir un elemento de forma individual y a ver cuántas veces este se repite. Porque obviamente necesitamos el valor de esa lista en donde se repiten algunas opciones. Por ahí dice que para marcar o desmarcar todos los elementos de la lista en la imagen anterior. ¿Verdad? Como decía acá. Aquí podemos ir escogiendo. Por ejemplo, si yo quiero el de Alejandra. Selecciono Alejandra y desmarco Hugo. Si yo quiero el de más de dos, entonces selecciono Alejandra, Brenda y Carolina, por ejemplo. Y todos los demás tienen que estar deseleccionados. Y le doy a aceptar. Y todos aquí los elementos que me va a mostrar son los de Brenda, Alejandra y Carolina. ¿Sí? Entonces obviamente eso es lo que va a suscitar ahí. Que me va a ir como mostrando una serie, una clasificación de los vendedores que yo tengo. ¿Sí? Entonces, seguimos. Acá tenemos, vean, ya una imagen donde ya se ha filtrado. Se filtraron por Hugo. Y vean lo que sucedió acá. Si ustedes se fijan, hay números en negro. Como estos. Y este gran porcentaje de números que está en azul. Estos que están en azul se refiere a la porción de elementos que ya fueron filtrados. Y esta línea indica de que el filtro se ha hecho solamente para, para vendedor. ¿Ok? A esto le llamamos un filtro simple. ¿Por qué? Porque el filtro simple solamente se utiliza. ¿Qué? Un solo elemento filtrado. ¿Ok? ¿Ok? Si ahora usted me dice, mire, yo quiero del vendedor Hugo, todas aquellas ventas que se hicieron en Oeste. Ah, entonces a este ya no sería una, un filtro simple, sino que sería un filtro compuesto. Compuesto porque va por más de un, un formato de filtrar. ¿Sí? Entonces aquí, ¿Qué, qué aparecería? Ya no me aparecerían estos, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Sino que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea que a mí me aparecería una nómina de siete elementos. ¿Sí? Entonces está el filtrado simple o básico le puedo decir. Y el compuesto que en este caso sería con más de uno. ¿Sí? Entonces eso lo hacemos también seleccionando en la flecha acá el elemento a filtrar. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? No sé si se, se ha logrado entender. No sé si se, se ha logrado entender. Sí. Ok, gracias René, gracias Ricardo. Por ahí en el chat, Ángel, vi que tenía la intención de preguntar algo, no sé. No, sí, sí, se entiende, se entiende. Ok, gracias Edith, gracias Ángel. ¿Los demás? Muy bien. Preguntas, dudas. El tema es muy, muy, muy bonito y bien sencillo. La verdad les diré que es un, es una parte. Ahora en la práctica, en la demostración que voy a hacer, verdad, ya es otra cosa. Vamos a ver acá. También dice que podemos hacer que al pulsar el botón aceptar se ocultarán las, eso es lo que sucede. Esto es lo que sucede, se ocultarán las filas que no se cumplen, que no cumplen con el criterio del filtrado establecido. Y vamos a observar que la flecha del filtro de la columna vendedor ha cambiado para indicarnos que hemos aplicado un filtro. Es este estilo que vemos acá, miren, no sé si se alcanza a ver, verdad, esta hechura que es distinta. Miren, el botón ahora tiene como un embudo, sí. Como un embudo, verdad, y eso indica que aquí ya se hizo un filtro en esta columna, ok. Sí. Ahí ya se hizo un, un filtrado. Y dice que los números de las filas de Excel se muestran en un color diferente, indicando que existen filas ocultas. Por eso el color azul. Porque si ustedes se fijan, aquí es el 5, 13, 14, 18, 25. No son consecutivos como del 1 al 101 hasta acá. Ah, entonces esto de azul me indica a mí que las, que hay filas ocultas, ok. Así que por, por, ese color indica eso. O sea que el indicativo no es solo porque al programador se le ocurrió decir, ah, le vamos a poner azul para que se vea así. No, tiene una razón de ser el color azul, verdad. Acá dice que podemos filtrar por varias columnas. Es lo que les mencionaba, verdad. Podemos filtrar esta columna por dos órdenes, dos tipos de filtro y venirnos a región y filtrarlo por una, por otra, por otro elemento. Ahora bien, ya supimos cómo ponerlas. Ahora es cómo se quitan. Sí. Para quitar un filtro aplicado a una columna, debemos hacer clic en la flecha del filtro y seleccionar la opción borrar filtro de columna. Miren cómo está esto. ¿Sí? Es decir que vamos a venir a datos y acá en orden y filtrar vamos a pulsar borrar. ¿Sí? Porque todo esto es de filtros. ¿Sí? Ahí lo que va a suceder es que en esta opción eliminará el filtro de una sola columna. Pero, obviamente, este, lo que deseamos es quitarla toda. Entonces, tenemos que hacerlo desde la ficha datos. ¿Ok? Lo podemos quitar de una columna. Sí, pero realmente, ¿de qué me va a servir dejarle filtro a otra si ya no la voy a ocupar? Por ejemplo. O ya no las necesita ver porque va a utilizar esa tabla para otro, otro procedimiento. Entonces, debemos nosotros ahí de ver, ¿verdad? Qué, qué es lo que está pasando o qué es lo que nosotros vamos a hacer con la información de las tablas. Muy bien. Vamos entonces ahora a hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Permítanme un momento en lo que abro Excel. No sé si hasta el momento se ha dado alguna, alguna pregunta. Sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Han venido bien calladitos? Hola, hola. Todo bien. ¿Todo bien? Ok, permítanme que estoy teniendo problemas con el archivo de. Permítanme, no sé qué ha pasado acá. Ok. ¿Alguien de ustedes ya intentó descargar el archivo que está en la plataforma? A mí me dio error, no sé. El que está como plantilla en el video. Ajá. Sí, yo lo descargó hoy en la mañana. Y lo pudo descargar sin problema. Sí. Pero que no me permite descargarlo a mí. Sí, no me permite. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por todos modos, este. Le dio problemas también a la compañera, dicen. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro. Permítanme un momento. No sé por qué. No sé por qué. Y lo acababa de estar revisando, fíjense. Función. Ah, pues no, yo pensé que lo había descargado, pero no. Al parecer que no tira como un mensaje. Ajá. Está tirando un error de, 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 ¿cómo se llama? Función independiente, sustituido, formatos. Es que yo lo, yo juré que lo tenía descargado, pero. Pero no me parece. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer entonces. Vamos a hacer. Carlos, ¿y por qué no ocupamos uno de los que estábamos utilizando el día de ayer? Que está también ahí, se puede utilizar el filtro. Ah, sí, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo aquí guardado. Porque veamos. Ahorita voy a checar si. Seis un siete. Vamos a ver. Seis un seis. Dejamos. Este vamos a ocupar, pero le vamos a dar vuelta. ¿Sí? Te vamos a dar vuelta porque así no me, no me funciona. Ok, vamos a ver. Lo malo cuando ya está fallando la. La plataforma por ahí, no sé qué habrá pasado. Vamos a agregarle aquí otros meses porque todos modos. Lo malo cuando ya estábamos. Tres, un, cinco, ocho. Tres, un, ocho. Tres, un, ocho. No, 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 este no va a funcionar así como. Tendría que ponerle en vez de vendedores, ponerle nombres así mezclados para poderlo filtrar por nombres. En vez de vendedor 1, 2 y 3. Sí, verdad, es que en este caso, seguro que si no le ponemos nombres, como estaba en el archivo anterior, no lo podríamos filtrar por nombres. Y como el vendedor está en orden ascendente del 1 al 15 o 16. Ese es el detalle. Aquí tendríamos que tener entonces vendedores, ¿verdad? Luis, Mario, Pedro, Juan, José, José, Luis, Mario, Mario, José, Pedro, María. Bien, vendedor le vamos a poner, vendedor. Aquí le vamos a poner, el otro rango era, este, tienda le vamos a poner. Tienda 1, tienda 1, tienda 2, tienda 2, tienda 3, tienda 4, tienda 1, tienda 3, tienda 4, tienda 3, tienda 2, tienda 1. Y aquí era fecha, la vamos a poner. Esta sí la voy a dejar así de corrido, porque no me voy a meter ahorita con fechas. Ok, y aquí en vendedor. También el archivo que nos había quedado como actividad 2 de la sección 1 también. Ya no está funcionando, ¿verdad? Ya voy a reportar eso porque no debería de estar funcionando. Si ahorita todavía. Vaya, muy bien. Voy a hacer la demostración así con esto. Bueno, voy a tratar de agregar otros valores para que se puedan ver. ¿Verdad? Ahí, este. Así. Bueno. Para comenzar con, con esto, obviamente, como les dije, debemos de tener la tabla, ¿verdad? Primero, ante todo, la tabla, ¿verdad? Para poderle aplicar lo que es los filtros, yo debo de estar dentro de la tabla o dentro del rango de valores o también la puedo seleccionar, pero con solo que esté dentro del rango de valores ya me funciona. Bueno, no sé si les copio esto ahí en la, permítanme que no tengo, no tengo abierto Excel, el, el, el WhatsApp ahorita. Ok, entonces veamos. Para activar filtros, dijimos, tenemos que estar dentro, ¿verdad? Entonces venimos y lo podemos hacer desde inicio. Miren, lo voy a hacer desde los tres métodos, porque hay tres métodos, ¿sí? Bueno, cuatro, por la combinación de teclas. La primera es con el mouse. Miren, me voy, clic derecho, filtrar, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si le damos filtrar por valor y vean automáticamente, inclusive ya me le activa un, un filtrado simple, ¿vean? Por tienda, yo lo puse por tienda, ¿sí? Pero qué tal si quiero la tienda uno y no la tienda dos? Ahí me cambiaron, ¿sí? ¿Qué tal si quiero la tienda tres y cuatro, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo ven el funcionamiento? De el filtrado, ¿sí? La verdad es que resultaría bien útil para, pues, un documento donde son bastantes datos. Correcto. Ahorita, porque la base de datos es muy pequeña, no podemos ver nosotros una gran cantidad de movimiento y sobre todo, ¿verdad? Pero, obviamente, ya esto en una base bastante compleja, pues, obviamente, incurriríamos en eso, ¿verdad? En que tendríamos un consolid, una consolidación de la búsqueda que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a ver acá, le vamos a dar clic y le doy seleccionar todo, miren, y me muestra todos, todos los valores de toda la tabla. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es una forma de hacerlo. Se lo voy a quitar, clic derecho, filtrar, vamos a ver, el filtrado aquí no se lo puedo quitar, se lo voy a quitar acá. Ordenar y filtrar, ¿verdad? Y aquí le quito, le pulso el botón, miren, automáticamente ya le quitó, ¿verdad? El filtro a las celdas. ¿Ok? Vamos con la segunda forma. Tenemos seleccionada la tabla, vamos a datos y en datos buscamos ordenar y filtrar, miren, activamos el, dándole clic aquí a través de el botón filtro y nuevamente, ¿verdad? Y ahora podemos filtrar nuevamente. Aquí están todos los vendedores. Voy a filtrar solo con José. José vendió dos, nada más. Y Juan, Juan ha hecho cuatro, miren. Y Mario, o sea, podemos ir filtrando. Mario ya, ya filtró, perdón, vendió siete. Y vean los números, los números están en color azul. Indicándome que hay números, ¿qué? ¿Filas? Filas ocultas. Exacto, filas ocultas. Muy bien. Excelente, vamos a retroceder acá y vamos a quitar, ¿verdad? ¿Sí? Y le damos a aceptar para regresar a toda la tabla. Y obviamente, estando en datos, le volvemos a presionar el botón acá y automáticamente le quita los filtros, ¿sí? Ya vimos tres formas. Clic derecho con el mouse, en inicio, acá en la zona de edición donde dice ordenar y filtrar, filtro, y en datos, miren. Y la última es una combinación de teclas, seleccionando, teniendo seleccionada lo que es la tabla o una celda, presionamos control, shift, L, y automáticamente se activan los filtros, miren. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Carlos, y si hay fórmulas o funciones mezcladas dentro de este dato a la hora de filtrar, nos genera error. No. Cuando tenemos, lo que ve el filtro es el resultado, es lo que está, lo que se muestra en la celda. ¿Sí? Lo que se muestra en la celda es lo que, es lo que va a filtrar, no las fórmulas ni las funciones, porque yo podría tener aquí, por ejemplo, voy a poner importe, voy a poner un importe, ¿sí? Voy a quitar acá. Y digamos que el importe es esto, por el 5%, ¿sí? Entonces, yo arrastro, ¿verdad? Voy a quitar los filtros, porque como esto no lo detecta como tabla. ¿Sí? Lo voy a seleccionar todo y lo voy a poner el mismo, los mismos valores. Ok, ahí estamos. Ahora me vengo para acá, le activo filtro. ¿Vean? Y el importe ahí está. Entonces, cuando yo filtre por tienda, por ejemplo. Las fórmulas no, no va a haber ningún problema. ¿Ve? O las funciones no van a haber problema. Ahí van a estar. ¿Sí? ¿Ricardo? Si hubiera alguna función, tampoco afectaría. Igual, no habría ninguna función. Si hubiese una función, ¿verdad? Dentro del rango de valores que tenemos en la tabla, no se va a haber afectado, porque ve el resultado. No ve si es fórmula o función. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Ok. Recordemos que los filtros son para hacer comparaciones, ¿verdad? Para eso nos va a servir a nosotros el hecho de crear, de generar lo que son este tipo de situaciones sobre lo que es la, los filtros. Ok. En todo caso. ¿Preguntas? Pido una función que decía de avanzada, Carlos. ¿A dónde? Ah, no, 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 no. Sí. Acá en, aquí tenemos opciones, ¿verdad? O lo vio aquí en datos. En datos. Sí. Lo que sucede es que aquí es donde nosotros generamos el, el, el filtro o algún elemento o criterio de, de dentro del rango, ¿verdad? Filtrar la lista sin moverla a otro lugar o si se puede copiar a otro lugar. O sea, estas son otras opciones avanzadas que se pueden generar al filtro que tenemos en ese momento seleccionado. Sí. Pero por ahí no, 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 no nos vamos a meter ahorita. Ok. Es, es una, pero se lo muestro para que usted vea, ¿verdad? El rango de la lista, el rango de los criterios, ¿verdad? Y si se va a filtrar la lista sin moverla o, o si se va a copiar. O sea, por eso se llama filtros zona avanzada. O sea, es que eso sirve para prácticamente ir despedazando y armando lo que se está filtrando prácticamente. Podríamos decir que sí, pero más que todo es cuando nosotros copiamos filtros. Porque hay veces que queremos, queremos la tabla, pero no queremos los filtros. Queremos los, queremos ocupar los filtros, pero no la información. Entonces, de ahí es de donde se desglosa la parte de avanzados. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Muy bien. Bien, este, algo que se me olvidó comentarles también acá. Sí. Es, esos son los filtros. Los filtros simples o los filtros únicos. Ahora los otros son, por ejemplo, cuando combinamos. Miren, tengo tienda. Y vamos a filtrar lo de tienda 1 y 2. Tienda 1 y 2. Tienda 1 y 2. Tienda 1 y 2. Pero quiero solamente al vendedor, Pedro, por ejemplo. Entonces, deselecciono estos dos. Y Pedro solamente tiene ventas en la tienda. En la tienda 1. En la tienda 1. En la tienda 2, perdón. Sí. No tiene en la tienda 1. Entonces, en este filtro yo estoy mostrando solamente lo de Pedro y de la tienda 2, nada más. Entonces, estoy haciendo un doble filtro. Sí. Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Preguntas con el doble filtro? ¿Preguntas? Esto es bastante fácil. Ustedes lo pueden practicar ahí, ¿verdad? Con una tabla, con una base de datos. Ustedes fácilmente pueden, pueden practicar todos estos elementos. ¿Sí? Vean esto. Acá nosotros podemos, voy a quitar todos los filtros. ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer es esto. Miren. Eliminar filtro de vendedoras. Y este de aquí ya no está. ¿Vean? Y eliminamos el filtro. Que tenía seleccionado. O sea que si yo hago un filtro acá, por ejemplo, Luis y Mario, y luego hago un filtro de las tiendas 3 y 4, me queda eso. ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjense bien que yo puedo venir acá y decirle borrar filtro de vendedores y luego borrar filtro de tienda. ¿Sí? O sea que automáticamente yo puedo ir deshaciendo los filtros que voy creando. ¿Sí? También de la opción de mayor a menor, ¿verdad? De menor a mayor. Correcto. Vaya, por ejemplo, acá nosotros tenemos filtros de texto. Cuando es de texto. Y yo también puedo hacer un filtro, por ejemplo, como dice el compañero, de números. Por ejemplo, todas las ventas mayores que. Y pongo un valor, por ejemplo, de 2 mil dólares. ¿Sí? Y le doy a aceptar. ¿Vean? Y aquí me agarra de todos los vendedores, de todas las tiendas, de todas las fechas. Pero tiene que cumplir con la situación. De que sean mayores las ventas de 2 mil. ¿Sí? Y ese es un filtro que sí lo podemos hacer con las ventas. ¿Por qué? Porque puedo filtrar los números. ¿Sí? También la opción descendente y ascendente tira ahí de mayor, de menor a mayor y de mayor a menor. Correcto. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con, con, con vendedor. Lo podemos hacer de la, aquí voy a quitar este filtro. ¿Sí? Aquí lo puedo hacer de la A a la Z. O de la Z a la A. ¿Sí? 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 O, y aquí en, en, con los números lo puedo hacer de menor a mayor y de mayor a menor. Mira. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas acá? De mi parte está todo claro, Carlos. Ok, excelente. Gracias, Ricardo. ¿Los demás? Me entiendo, me entiendo. ¿Sí se ha entendido? Sí, se entiende. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Los demás ahí por el chat. Gracias, Marvin. Gracias, Gilma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Ahorita la podemos, la podemos hacer sin ningún problema. Ok. Sí. Sí. Ajá. No, no hay ninguna pregunta, entonces. Ok, excelente. Voy a cerrar esta. Ok. Ok, gracias ahí, verdad, para los que están poniendo ahí, esa, esa, ¿Cómo se llama? Situación. Vale, les puedo, les voy a dejar esta, vean. Esta está en la presentación. ¿Sí? Esta va a ser como la tarea, hasta el 23 sería, miren. Lo voy a marcar aquí para que ustedes lo vean. Sí. Ustedes van a hacer esta base de datos, miren. Sí. Ok. Ustedes van a hacer esa base de datos. Y, ¿Cómo se llama? Van a trabajarla. Es prácticamente similar a esta que tenemos acá, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Van a trabajar esta tablita, así como está ahí, con los valores que les he mencionado. Sí. Y, este, van a hacer ustedes sus propias pruebas de filtro, ¿Ok? Esa, esa es la que voy a dejar de tarea para esta clase. ¿Preguntas? Tomenle captura, por favor, porque ahorita no tengo acceso a hacerlo yo acá. En este caso, eh, los filtros los presentaríamos, ¿No? Ustedes presentarían por filtro. Hagan dos filtros, dos pruebas de filtro simple, o sea, de uno, de uno y de uno. Y luego hacen uno compuesto, que lo pueden hacer en el de región, con vendedor, o vendedor con, con total, por ejemplo, donde esté entre, que sea mayor de 500 y menor de 800 y que le muestre ahí las diferentes valoraciones. ¿Ok? Eh, sí, pero los, digamos, los filtros que los hacemos en otra hoja. Sí, ustedes, hagan algo, hagan el filtro, toman captura y lo pegan por ahí a un lado de la, de la misma, de la misma hoja de cálculo, para que, para que ustedes me demuestren que, si han estado haciendo, si hicieron el ejercicio, ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, Carlos, de mi parte nada. Estamos claros. Ok, por acá les comparto el enlace de la asistencia. Por favor, entren desde acá, porque ahorita no voy a poder entrar al WhatsApp. Así es que entren ustedes por ahí, ¿Verdad? Y déjenme su asistencia, ¿Ok? Así que eso ha sido todo por hoy. Ok, pasen feliz noche y bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana para continuar con la semana tres. Ok, así que les agradezco mucho la asistencia y la atención prestada. Bendiciones. 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 Buenas noches a todos.